La idea de Macrorregla fue creada por el lingüista holandés Theum Adrianun Van Dijk en 1977. Este estudioso buscaba describir las reglas fundamentales aplicadas a un texto, sea escrito o hablado, para entender su macroestructura. En la comprensión de textos, las Macrorreglas se utilizan para mejorar la comprensión lectora y auditiva, así como el procesamiento de la información en general, y son muy útiles para extraer la información relevante de un texto. Hoy en Recursos para Aprender Las Macrorreglas Son procesos mentales que lleva a cabo el oyente o lector para extraer la información importante de un texto y de esta manera comprender el tema del que trata. Las Macrorreglas son Suprimir Seleccionar Generalizar Y Construir o Integrar Las dos primeras son reglas de anulación y las dos siguientes son reglas de sustitución. La supresión u omisión consiste en eliminar la información que no es relevante para entender el significado de un texto. En tal sentido, toda información no esencial puede ser omitida. La selección La selección funciona de manera opuesta a la anterior y consiste en prestarle atención solo a las partes que son relevantes para comprender el significado general del texto. En este proceso es importante mencionar que las Macrorreglas de Supresión y de Selección se dan al mismo tiempo, ya que al concentrarnos en una parte del texto nuestro cerebro suprime las otras y viceversa. La generalización consiste en extraer las características comunes de una serie de objetos o situaciones descritas en el texto, pudiendo encontrar lo que es igual para todos. Este proceso se lleva a cabo sustituyendo una proposición por otra nueva, ya que todas las proposiciones que se plantean en un primer momento implican conceptualmente una nueva. En este aspecto, se puede utilizar técnicas como el parafraseo. La integración o construcción consiste en unir varias partes de un texto de tal forma que se pueda resumir con un solo concepto. En tal sentido, el texto puede mencionar una serie de aspectos que juntos pueden formar un concepto general y global. Las macro reglas son muy útiles para facilitar la comprensión lectora y auditiva, ya que con ellas, los alumnos son capaces de comprender mejor todo tipo de textos que vean en el aula. De igual forma, pueden emplearse en el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que la comprensión lectora y auditiva son elementos fundamentales de la adquisición de una segunda lengua. También pueden ser empleadas como técnicas de estudio, puesto que facilitan la extracción de la información más importante y la creación de un buen resumen. A continuación, observaremos un pequeño ejemplo de la aplicación de las macro reglas en un texto sumamente breve. Presta mucha atención. En primer lugar, haremos uso de la supresión, retirando las ideas que no sean relevantes. Al realizar este procedimiento, estaremos aplicando al mismo tiempo la macro regla de la selección. Luego, haremos uso de la macro regla de la generalización y para ello, extraeremos las ideas más importantes de este texto. Y finalmente, haremos uso de la integración o construcción, uniendo estas ideas en un nuevo concepto. Como pudiste ver, la aplicación de las macro reglas son muy útiles en muchos aspectos de la comprensión de lectura. Si te pareció interesante o tienes alguna duda, puedes dejar tu comentario en la casilla de abajo y gustoso podré respondértelas. Yo soy Jorge y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!